Lo siguiente sería cómo diablos consigo seguidores. Este es el punto clave del negocio. ¡Hola bebés! ¿Cómo están? Ya con nuevo contenido. Ya había subido un video respecto de mi OnlyFans, de los errores. Corran y búsquenlo porque les va a ayudar muchísimo si quieren crecer en esta red social. En este video te voy a enseñar los primeros pasos para abrir un OnlyFans y que sea productivo, que sea un negocio rentable para ti y que a la larga y a través de mucho tiempo puedas tener ingresos muy buenos y seguros. ¡Comenzamos! Lo primero que tienes que tener en claro, que esto no es de la noche a la mañana, que no vas a tener 500 seguidores luego, luego, pero sí puedes ir avanzando muy rápido en esta red social si haces los pasos correctos. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrir el OnlyFans. Es una página, no tiene ninguna aplicación. Lo tienes que abrir desde tu internet, hacer una cuenta y lo primero que yo te aconsejo que hagas es registrarte con todos tus datos reales y tener, asociar de inmediato una cuenta bancaria. Se va a tardar más o menos unos dos, tres días en que se autorice tu cuenta. En caso de que no puedas, tienes que intentarlo muchas veces, poner todos tus datos correctos. Y tome en cuenta, y este es el consejo especial que te doy, que sea todo a tu nombre. Tu cuenta de banco, las redes que vayas a asociar, Instagram, Twitter, y que sea una cuenta única, es decir, exclusivamente para subir tu contenido. No compartas contenido con nadie más por dividirse ingresos. Esto a la larga no te va a funcionar porque tienes que tener en mente y recordar siempre que esto es un negocio. En un negocio es a veces bueno tener socios, pero a veces es muy malo porque todo se divide. Y si tienes problemas, es un relajo. Entonces hazlo todo por ti, por tu cuenta, y abre tu OnlyFans solamente y exclusivamente con tu nombre y tus datos. Entonces lo que tienes que hacer es registrarte, asociar una cuenta bancaria, editar muy, muy, muy bien tu perfil, y eso sería. Después de que abrimos la cuenta, lo segundo y muy importante sería editar tu perfil. Siempre, siempre que hagas cualquier red social, ya sea TikTok, Instagram, YouTube, cualquiera, tienes que evitar muy, muy bien tu perfil. Mi consejo sería que lo hagas de una forma que quieran ver más. Como ya se los había dicho en el video anterior, mi consejo no es que pongas fotos completamente explícitas, es de que vayas por fotos sexys, un poquito más sexys, así, y vayas avanzando conforme vayas teniendo contenido. Hay gente y chicas que se emocionan porque tienen los primeros 10 suscriptores, los primeros 15, los primeros 20, y ya le enseñaron todo. Y esto lo único que ocasiona es que de los 20 que tenías, como ya lo vieron todo y les está costando dinero, pues el siguiente mes se van a desuscribir dos, el siguiente mes te va a llegar uno, luego se van a desuscribir tres, luego se van a desuscribir cuatro, y si ganabas 10 dólares vas a terminar ganando un mes cinco, otro mes cuatro, otro mes ocho, y esto no va a avanzar para nada. Entonces, mi consejo es que vayas poco a poco. Si no tienes ahorita ningún seguidor, lo ideal sería que subieras unos posts, aunque tengas cero seguidores, vayas subiendo posts, videos, historias, para que cuando ellos vayan a ingresar a tu cuenta, vean que tiene actividad aunque no tengas seguidores. Recuerda que tú puedes darle like a tus publicaciones, y estos likes se van a ver reflejados cuando alguna persona vaya a tu OnlyFans, va a ver que ya tiene likes, aunque sean tuyos, tú dale likes a tus propias publicaciones para que eso se vea reflejado y se vea alguna actividad en tu cuenta de OnlyFans. Entonces, es muy importante que vayas subiendo contenido aunque tengas cero seguidores. Lo siguiente sería, ¿cómo diablos consigo seguidores? Este es el punto clave del negocio. ¿Cómo conseguir seguidores? A diferencia de otras plataformas, como TikTok, Instagram, y otras que te dejan hacer publicidad, y que en OnlyFans eso es cero. La única manera de que tú puedes ganar seguidores es atrayéndolos con otras redes sociales. Por ejemplo, si tú tienes 10.000 seguidores en Instagram y tú publicas que ya abriste tu OnlyFans, que los invitas y el link, seguramente 5, 6, 4 o 2 que te lleguen, eso es seguro. De ahí ya agarraste los de Instagram. Después vas a agarrar los de Twitter. Entonces, te aconsejo que abras Twitter, vayas subiendo historias, fotitos, acuérdate, fotitos muy normales, pero que sean sexys, porque lo que no quieres es quemar tu material. Entonces, sube fotitos sexys, una por ahí, otra por allá, hasta que vayas teniendo seguidores, y esto a la larga te genere suscriptores. Recuerda que la plataforma de OnlyFans siempre es a la larga. O sea, la primera semana puedes tener dos, la siguiente semana tres. La idea es que a lo largo de que vayan pasando las semanas y los días, vayas teniendo nuevos suscriptores, nuevos, nuevos. No curiosos, porque esos te van a durar dos meses, y después se van a desuscribir, y tu OnlyFans se va a quedar con cinco. Entonces, lo que tú quieres es tener seguidores que te conozcan, que quieran ver tu material y que se queden. Entonces, si tú quieres que tu cliente, porque es la realidad, es un cliente, se quede a ver tu material, tienes que ir dándole y dosificándole la dosis de lo que subes poco a poco. Otro consejo que es muy importante y es, ya abriste tu cuenta de OnlyFans. Ya tienes tu red social de Instagram donde lo vas a promocionar. Ya te llegaron los primeros suscriptores y ya hasta ahí se quedó estancado tu OnlyFans y ya no tienes nuevos suscriptores. La base de todo negocio, porque es la realidad, OnlyFans es un negocio, es trabajar, conseguir suscriptores, echarle ganas, tener redes sociales, buscar, tienes que hacer trabajo. Desafortunadamente o afortunadamente, te vas a dar a conocer en este ámbito de OnlyFans. ¿Y cómo se hace eso si nadie te conoce? Entonces, tienes que trabajar no solo en tu OnlyFans, tienes que hacer publicaciones de todo tipo, de todo tipo me refiero a contenido entretenido, divertido, tips, compritas de Shane, compritas de cualquier cosa, para que eso atraiga nuevos seguidores, porque si no de 5, de 10, de 15, de 20, no va a pasar tu cuenta. Entonces, tienes que hacer crecer tus otras redes sociales. Aparte de crecer tus redes sociales, lo que sí te aconsejo es mantener la expectativa, como ya lo dije en el video anterior, de que tus clientes quieran seguir comprando tu material. Otro tip sería, ya que abriste tu cuenta de OnlyFans, es que no seas desesperado, como ya lo dije también en el otro video. La desesperación no te va a llevar a nada bueno. Te van a llegar los primeros 30 suscriptores, 20 suscriptores, y créeme que si estás desesperado, de ahí no va a pasar. Y con 30 suscriptores, créeme decirte que no vas a ganar mucho dinero. O sea, tus problemas económicos no se van a solucionar. Tener 30, 40 suscriptores, es como si vendieras por catálogo, en realidad, y es el doble a veces de tiempo, de dinero. Entonces, si tú lo quieres hacer una fuente de ingreso, inmediato, no va a pasar. Lo primero que tienes que tener es mucha paciencia. Entonces, ten paciencia. Esto es un negocio que vas a ver a la larga. Ahora que si eres influencer y tienes 500 mil seguidores y de dos días te siguen 4 mil, está muy padre. Pero no todos tienen esa oportunidad. Otra cosa es que podrías hacer, y eso ya es dependiendo cada persona, es hacer las colaboraciones. Generalmente tú quieres hacer colaboración con alguien que tiene ya muchísimos seguidores y suscriptores, y le va muy bien. Ese tipo de chicas te van a cobrar, créeme que, como si tuvieras ya tus 30 seguidores. O sea, tienes que invertirle para después poder ganar. Y nada te garantiza que los suscriptores de esa persona van a llegar a los tuyos, pero es una posibilidad de que tu canal pueda crecer. Entonces, en conclusión, llegamos a los siguientes datos, que son abre tu OnlyFans, asocia tu cuenta bancaria, sube contenido aunque no tengas seguidores, intenta que tus otras redes sociales crezcan, comparte tu link, pide ayuda a otras personas que ya tengan suficientes seguidores en OnlyFans o en Instagram, que promocionen tu contenido para que tú tengas nuevos seguidores. Y esos serían los tips básicos para que puedas abrir un OnlyFans que a la larga te dé muchos beneficios. No se te olvide seguirme en mis redes sociales, que dejo aquí en la descripción del video. Nos vemos en el próximo, deja tus comentarios y los quiero. Bye!